Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Contenido Viral. Recuerda dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Luto en el fútbol español tras la muerte de Rosa Saenz. La joven futbolista del Cepu Villa Casas perdió la vida en un accidente de tráfico. El fútbol catalán está conmocionado por el fallecimiento de Rosa Saenz, futbolista que militaba en el femenino A del Cepu Villa Casas, equipo de Hospitalet de Llobregat. La joven perdió la vida en un accidente de tráfico este fin de semana. Desde el club han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales y, el domingo, las jugadoras del femenino A despedían a su compañera con un minuto de silencio. Rosa Saenz disputó su último partido el pasado 10 de octubre y marcó un gol en la derrota de su equipo por 2-3 ante el Roca Peña Blanc Blava CF con el parón por las fiestas de Navidad. El Pubilla Casas retomará la competición el próximo 23 de enero en el campo del Mangeuaec. La Federación Catalana de Fútbol mostró su pésame a través de un tuit. La Federación Catalana de Fútbol quiere expresar sus condolencias al Pubilla por la pérdida de la jugadora de su club Rosa Saenz y trasladar el más sincero afecto a su familia y amigos. La alcaldesa de la localidad, Nuria Marín, también se ha unido a los mensajes de apoyo. Hoy es un día triste para el Pubilla y para el mundo del deporte. Es muy injusto que nos deje tan joven la jugadora Rosa Saenz, una persona muy activa y alegre. Echaremos de menos su sonrisa. Todo mi cariño y afecto para su familia, amigos y compañeros de su club, escribía en su Twitter. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios. Y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. ¡Gracias!